...su jugada... Ahí se apuesta la vida y se respeta el que gana ¡Ay, del millón Guanajuato! ¡La vida no vale nada! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa con todo el pueblo? No pases por Salamanca ¡Que ahí me lleve el recuerdo! ¡Vente rodeando veredas! ¡No pases porque me muero! ¡El grito de su montaña!